Precisamente en la ciudad de Levit, nuestro corresponsal George Thomas encontró un ejército activo que se mueve dentro de todo el país. Hablamos de la iglesia cristiana. En el 2014, cuando los separatistas respaldados por Rusia invadieron el este de Ucrania, miles de personas huyeron hacia el oeste a ciudades como Levit. Hoy, con la amenaza de otra invasión rusa, las autoridades aquí y en todo el oeste de Ucrania se están preparando para 5 millones de refugiados. Hemos visto las imágenes en las últimas semanas. Rusia agrega fuerzas y equipo militar acercándose cada vez más a rodear a su vecino. Mientras que los ucranianos, que realizan simulacros casi a diario, están listos para defender a su país. Sin embargo, una imagen que probablemente no hayas visto. Cristianos ucranianos desplegando su propia arma, un escudo de oración y ayuno. La gente está preocupada, pero los alentamos a mirar a Jesús con todas nuestras fuerzas, porque solo a través de la oración podemos mantener la paz en nuestro país. El 70% de la congregación del pastor Dimitro es de Ucrania. Muchos de ellos escapan de la violencia en curso ahí. Mi corazón en este momento está con mis parientes que dejé atrás en Donetsk. Mi mamá, mi hermana y mi abuela, pero no pueden dejar este territorio y eso me rompe. Dado que las conversaciones del fin de semana entre el presidente Biden y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no lograron calmar la tensión creciente, la Casa Blanca continúa advirtiendo sobre una acción militar importante. Estamos en la ventana de cuando una invasión rusa podría comenzar en cualquier momento, si el presidente Putin así lo decide. Eso incluye en los próximos días. Las embajadas extranjeras, incluida la de Estados Unidos, están trasladando personal aquí a Lviv, cerca de la frontera con Polonia. Y justo mientras esto está sucediendo, en una pequeña habitación superior cerca del centro de la ciudad de Lviv, cristianos de toda África orando por su país de acogida, listos para hacer las manos y los pies de Jesús para aquellos que tengan que huir. Como cristianos y como pueblo de Dios, es nuestro trabajo y nuestro deber orar por el mundo entero, porque el Señor quiere la paz. Al otro lado de la ciudad, los pastores del área se reunieron el domingo por la noche para un tiempo de planificación y oración. Muchos le dicen a CBN News lo que está en juego para su país. Es, en última instancia, una lucha por la libertad. El hermano de Valerín Marchenko pastorea una iglesia en un área oriental ocupada por separatistas de Rusia. Tienen prohibido tener reuniones de la iglesia juntos, pero aún lo hacen en secreto. Y creo que eso es lo que sucederá si Rusia invade. Pero la verdad es que es imposible detener a la iglesia de Jesucristo. Y esa iglesia, aquí en Lviv, continúa predicando esperanza y paz en medio de la incertidumbre. La esperanza y paz en medio de la incertidumbre. Gracias por informarse con Mundo Cristiano. Le queremos recordar que usted puede seguirse informando a través de su correo electrónico con nuestro boletín de noticias. Puede inscribirse a través de nuestra página mundocristiano.tv para que no se olvide.